Música El santo niño de Prada, él los cuida y los protege en su largo andar Porque es un privilegio ser mexicano, pero ser de Oaxaca ¡Omala! ¡Eso! ¡Que se escuche bonito el aplauso! ¡Sí, señores, amigos! ¡Soy a para el Pepirí, que se escuche bonito! Los jinetes para llevar a cabo el sorteo, aquí en presencia Pido la presencia, el primer, véngase de este lado, vaquerito Ahora el hombre en turno, véngase, métale ¡Se va a dar el aplauso para este jinetes! Lo único que te pedimos es que nos des valor y destreza Para realizar nuestras montas en cada uno de los caripeos donde arriesgamos la vida Para cuando tú nos llamos Allá, donde las praderas son verdes El agua limpia y tranquila ¡Presa de Dios, que venga el aplauso! ¡Y que se venga la diana, amigo ingeniero! ¡Y ahora! ¡Vamos a meter el primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a meter el primero! ¡Vamos! 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 se va a la vuelta, vuelta a la derecha, y el chabaco, y el chabaco bien pegado, el bueno enrapara, y se levanta por todo el alto, ¡Dosani! ¡Esta vuelta se puede llevar en la clase! ¡Ese perú se se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer! ¡Ahí está el chabaco, y el chabaco, y el chabaco! ¡Ahora está el chabaco, señores y señores! ¡Ahí está el chabaco! ¡El chabaco, y todo te reguíleto! ¡El chabaco, y el chabaco! ¡El chabaco, y el chabaco! A la primera oportunidad, Chomaco, está aquí, ese estradito, tranquilito. Vámonos, banquerito. Cuando le tenga fuego y esté listo, preparado, se va a la mano, señoras y señores, se va a la mano, Chomaco. Por favor, señoras y señores, esto es el S.A.B.T. ¡Vámonos, panseñito del Valle! ¡Ahí está el fondo! ¡Aprovechen, aprovechen los puertos, señoras y señores! ¡Ahí está, se va, se va, se va, se va! ¡Este fue la panseñita! ¡Ese está el fondo! ¡Vámonos, hijo! A la primera, efectivamente, Chomaco. ¡Ahí está, mi hija, aprovechenlo, aprovechenlo, se va, 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 se va. ¡Lista a puerta! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Estos todos el vampiro fronterizo! ¡Y el chameco viene agarrado! ¡Y el chameco le aprieta el espelar ahorita! ¡Vampiro fronterizo! ¡Hay que poderle! ¡Ese es el gran interiángulo! ¡A ver, vamos a regalarle fuerte el aplauso a los cascaritos! ¡A ver, retenezas! ¡Ahí! ¡Fuera vuelta, señoras y señores! ¡Este corazón! ¡Aquí presente el Rey de Puebla! ¡Este coloquio Puebla, señoras y señores de 2010! ¡Lo está viviendo! ¡Ave, señoras y señores! ¡Aprovechale eso cuando lo tenga pago! ¡Fuera, señoras y señores! ¡Ahí está reparando! ¡Ahí está la batalla! ¡Y el chameco, y el chameco, y el chameco viene pegando! ¡Ele es lo que se entró! ¡Ahí! ¡Vean a ver, señoras y señores! ¡Que se espringe amarita la place! ¡Vean a ver, señoras y señores! ¡Vean a ver, señoras y señores! ¡Este es espectáculo! ¡Vean a ver, señoras y señores! ¡Vamos a asegurarme! ¡Y fuerte la place! ¡Vean a ver! ¡Vean a ver! ¡Vean a ver! ¡Eso! Vamos a ver, cigarro de Benavista Listo, lo está midiendo, señoras y señores, lo está causando, se va Puerta, puerta, puerta Ahí está la vuelta, la vuelta, batona Y el cigarro, el cigarro hecha cintura Y el todo repara Y el todo la vuelta Y eso Gracias, rueda, policía, le regalamos fuerte, bonito, el aplauso El calimancito lo está midiendo, señoras y señores Aprovechelo, mijo, ahí está Ahí está, mijo, aprovechelo Ahí está el calimancito, ahora es fuerte, señoras y señores El calimancito, calimancito se va Calimancito se va Chéquelo, chéquelo, chéquelo Una salida espectacular Está listo por ahí el torre Cuando lo tengas a modo, chamaco Ahí está, mijo Chancharrito de tequila está chiquando detalles Lo está midiendo, señoras y señores Se va a la vuelta, se va a la vuelta Fuerta, puerta, puerta Se va, se va, se va, se va El calimancito, calimancito se va